Fue hospitalizada la hija de Eduardo Santamarina por terrible enfermedad. Cualquier cosa que le pueda pasar a tus hijos, sobre todo hablando de salud, no quieres que le pase a tus hijos, dices, no, Dios mío, que me hubiera pasado. Pues ya, este, pues sabemos que va a seguir teniendo sus cirugías, pero... ¿Por qué a ella y por qué no a mí? Uno como padre es lo primero que me pasó y dices... ¿Cuál será la enfermedad grave que sufre la hija de estos dos actores? ¿Y en qué condición se encuentra? Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva forman una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento. Han construido una hermosa familia y se encuentran muy felices junto a sus dos hijos. La menor, Julia, lamentablemente padece una condición congénita que ha requerido más de seis intervenciones quirúrgicas a sus cortos 14 años de edad. Se tiene que estar checando cada semana que le hacen sus plaquitas o radiografías en su pierna. A pesar de esto, Julia se muestra muy decidida a emprender una carrera en la actuación y acompaña a sus padres a diversos eventos en Televisa. Ambos actores de Televisa han hablado abiertamente sobre la salud de Julia. Se prevé que en el próximo año, la joven deberá someterse a lo que aparentemente será su última cirugía para corregir esta afección congénita. Desde su nacimiento, Julia ha enfrentado la dificultad de tener una pierna izquierda más corta que la derecha. A pesar de las adversidades y de su corta edad, ha demostrado una gran fortaleza y valentía. A Palm Beach, a un hospital que se encarga única y exclusivamente y le hace el alargamiento de su piernita. Eduardo ha expresado en diversas entrevistas que se sienten afortunados, ya que esta situación tiene solución. Es importante recordar que la familia Santa María Villanueva tiene dos hijos adolescentes, pero ambos tienen otros hijos de relaciones anteriores. Mayrin Villanueva es madre de Romina y Sebastián, fruto de su matrimonio con Jorge Poza, mientras que Eduardo Santa Marina es padre de los mellizos Roberto y José Eduardo, concebidos junto a Itatí Cantoral. A sus 14 años, Julia se ha sumergido completamente en las actividades de sus padres, acompañándolos siempre a presentaciones, lanzamientos y eventos públicos. Es habitual que Eduardo y Mayrin compartan públicamente detalles sobre sus hijos, y Julia no es una excepción. Han hablado sobre las dificultades de convivir con la enfermedad de Julia, que se llama dismetría de extremidades inferiores. Julia, nacida en julio de 2009, ha sido un verdadero ejemplo de fortaleza. Desde los dos años, ha sido sometida en múltiples ocasiones a cirugías para corregir la longitud de sus piernas. Según la página Nimers Kids, la dismetría de extremidades inferiores se debe a que el hueso del muslo, los huesos de la pantorrilla o ambos son más cortos en una de las piernas desde su nacimiento. Eduardo Santa Marina y Mayrin Villanueva han compartido abiertamente esta condición, explicando que cada cirugía implica un alargamiento para permitir que ambas piernas se desarrollen de manera equitativa, dependiendo del crecimiento de Julia. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.